Perteneciente a la familia de los quelites, los romeritos se consumen desde la época prehispánica y son un platillo representativo de las fiestas decembrinas. Investigadores de la Guamistapalapa han creado una biorefinería para darle solución al problema de la invasión de lirio en los canales de Xochimilco, Cuemanco y Milpalta. Existe un proyecto legislativo que busca reformar la ley agraria para reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios en igualdad de condiciones que los ejidatarios hombres. En México, el consumo per cápita de pescado es de 13.8 kilogramos al año. Por su alto valor nutricional, se recomienda consumirlo tres veces por semana. Bienvenidos a una nueva emisión de Agro Noticias 7. Esta es la información. Consumidos por los mexicas desde la época precolombina, los romeritos son un ingrediente muy mexicano y en la época navideña en México, son un platillo tradicional. En algunos lugares es considerado maleza invasiva, pero su uso en la gastronomía mexicana data de tiempos prehispánicos, los romeritos. Estos pertenecen a la familia de los quelites. Se trata de una planta arbustiva perenne, con apariencia de arbusto pequeño, de 60 a 100 centímetros de altura, con hojas verdes, carnosas, de flores pequeñas y fruto seco. Los romeritos formaban parte de la dieta de los aztecas y desde ese entonces se consideraba un platillo muy nutritivo. En esa época se preparaban con aguautles, que son los huevecillos comestibles de insectos que viven cerca de los lagos. Su sabor es parecido al del camarón. Es por eso que la receta que hoy preparamos con tortitas de camarón, tiene sus orígenes en el sabor de la época prehispánica y se adaptó, tal y como la conocemos actualmente, durante la época del virreinato. En esa época de la historia mexicana y a pesar de las carencias económicas, las monjas que vivían en los conventos crearon un platillo barato y sabroso, con ingredientes que tenían a la mano. Originalmente al platillo se le conocía como revoltijo, por la mezcla de ingredientes europeos y mesoamericanos, pues contenía romeritos, papa, nopales, nueces, cacahuate y mole. Los romeritos crecen en suelo alcalino salino y lugares pantanosos, y tienen impacto en cultivos de maíz y hortalizas. Se puede encontrar principalmente en los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México. El ciclo del romero de producción es aproximadamente de dos meses, dos meses, cinco días, diez días. Esto se empieza a trabajar a partir de los mediados del mes de octubre. Del 12 de octubre en adelante, toda la gente de Miskic, por tradición y ya por un hecho, nos dedicamos a la siembra de romeros, se empiezan a trabajar los terrenos. El 15 de octubre, esa fecha, específicamente se tira la semilla para que le dé tiempo en esos dos meses crecer, para que el 24, el 22, a partir del 20 de diciembre, se vende más, pero se empieza a cortar a partir del 12 de diciembre, del 13 en las posadas. En una hectárea, más o menos, se produce un aproximado de ocho toneladas por ciclo. Hay dos ciclos aquí en San Andrés Miskic de producción, que es en la Navidad, fin de año, y en la Semana Santa, las cuaresmas. En ese tiempo sale un poquito más por el tiempo, por el clima. El clima de abril es un poquito más templado, rinde un poquito más. Al llegar la temporada navideña, es inevitable no pensar en uno de los platillos principales de la mesa de los mexicanos, los clásicos romeritos. Se hacen con hojas de romerito, que conjunto con mole, papas y tortitas de camarón, hacen una receta deliciosa para esa época. Científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, han creado una biorefinería para el manejo sustentable del lirio acuático. La planta está operando en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, en la Guam Xochimilco. Con esta instalación se busca combatir la proliferación del lirio, que por la rapidez con que crece, se ha convertido en un problema y tiene un impacto tanto económico como ambiental. El lirio acuático es considerado una plaga, ya que causa estragos debido a la rapidez con que se expande, transforma el entorno, desplaza a especies endémicas, afecta a vehículos acuáticos y es muy costosa su extracción. La abundante reproducción de esta especie en Xochimilco, Cuemanco y Milpa Alta, genera dificultades en canales de navegación, sitios recreativos y de pesca, así como en la operación de presas hidroeléctricas. A pesar de que ha habido una serie de iniciativas para erradicar esta especie por medio de pesticidas y control biológico, estas no han dado buenos resultados. Como parte de una primera fase, los investigadores del Departamento de Biotecnología de la Guamistapalapa consiguieron desarrollar bioprocesos para la producción de bioetanol, enzimas, composta, lombricomposta, biogas y prebióticos. El doctor Ernesto Favela Torres, investigador especialista en microbiología, es el responsable de la biorefinería a la que nombraron la vitrina. El equipo de científicos trabaja en este proyecto desde 2009 y actualmente procesa a la semana una tonelada y media de lirio acuático con cero residuos. El propósito de esta instalación es amortizar el gasto de sustracción y convertir esta maleza nociva en un producto de consumo amigable con el medio ambiente. En México el consumo per cápita de pescados y mariscos es de 13.8 kilogramos por año, que lo mantiene a la cabeza de los países de América Latina. El Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas promueve el consumo de pescados mexicanos, los cuales son de excelente calidad, pero el 85% de la producción mexicana se exporta. Los hogares mexicanos deciden consumir pescados importados al desconfiar de la calidad de la producción nacional. Sin embargo, son productos que compiten en calidad con los importados. Citlaly Gómez Lepe, presidenta de Comepesca, afirma que se busca producir productos mexicanos y de consumirlos para que no se importe tanto, ya que si la demanda nacional aumenta pero no se produce más en México, se va a subsanar con pescado importado que no es tan bueno para la salud, por el contenido de químicos y el glaseo. La Comepesca recomienda el consumo de pescados y mariscos, ya que estos son excelente fuente de nutrientes. Destaca sus beneficios, los cuales nos mantienen fuertes frente a enfermedades como las provocadas por el COVID-19. Un ejemplo de sus beneficios es que fortalecen al organismo con proteínas de alto valor biológico y de fácil digestión, minerales, vitaminas y grasas. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda consumirlos tres veces por semana por su gran valor nutricional y beneficios. Refuerzan el sistema inmunológico. Los pescados y los mariscos son la principal fuente natural de los ácidos grasos omega-3, un tipo de grasa poliinsaturada que el cuerpo no genera de manera natural, pero que, gracias a su función antioxidante, son necesarios para reforzar nuestras defensas y mantenernos sanos. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agricultura. La comida en el cine mexicano. Doña Macabra. Dirigida por Roberto Gabaldón en 1972, con argumento de Hugo Arguelles y las actuaciones de Marga López, Héctor Suárez, Carmen Montejo y la presentación estelar de Carmen Salinas. La mansión de Doña Macabra, que habita junto con su amiga Demetria, tiene fama de ocultar oscuros secretos. El matrimonio de Otón y Lucila llega a vivir con Doña Macabra, haciéndose pasar por sus sobrinos con la intención de buscar un tesoro enterrado en la vieja cazona. Ah, mira, aquí tienes a tus primos, Lucila y su esposo, Otón. Encantada, primos. También yo. Otro tanto, señorita. Bueno, ya siéntense, y coman. Ojalá y te gusten mis croquetas, ¿eh? Mmm, ricas. Pues le salen mejor cuando las baña en sangre. Pues para las próximas, la salsa correrá por su cuenta. Para proteger sus derechos ejidales y avanzar en la equidad de género, legisladores piden reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios. En las últimas décadas en nuestro país, se ha presentado un proceso denominado feminización del campo, el cual hace referencia al aumento de la participación de la mujer en las actividades productivas del medio rural, y que también se expresa en una tendencia a incrementar su participación en la propiedad de la tierra. La migración de los hombres que salen en busca de mejores oportunidades ha derivado en la necesidad de que las mujeres asuman directamente el sustento familiar, se queden a cargo de las parcelas y tengan una participación más activa en las actividades ligadas a la tierra. El derecho a la propiedad de las mujeres es posiblemente uno de los derechos que menos se ha legislado, pues pareciera que no existe problema alguno. Sin embargo, en muchas comunidades se rigen por usos y costumbres que impiden a las mujeres el acceso a la tierra, a la propiedad y al disfrute de los derechos conexos como el derecho a la herencia. Ante esta premiante necesidad, la Comisión de Reforma Agraria aprobó por unanimidad un proyecto de decreto para reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios en igualdad de condiciones que los ejidatarios del género opuesto. El dictamen busca reformar los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria a fin de que los ejidatarios puedan designar a uno de sus hijos o hijas como sucesores de los derechos ejidales. Para ello bastará formular una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia para la adjudicación. Además, los legisladores coincidieron en que es fundamental diseñar políticas públicas que mejoren los sistemas educativos y promuevan la equidad de género entre los integrantes de las comunidades agrarias, para que de esta forma logremos tener un México más justo y más equitativo. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. China es el mayor consumidor de carne de cerdo en el mundo. Se estima que actualmente tienen una población de más de 400 millones de estos animales e incluso tienen reservas en caso de escasez, pues los cerdos chinos están en peligro ante una devastadora enfermedad y la tecnología quiere salvarlos. Compañías como Alibaba, JD.com, Smart AHC o Jinxi Technology están desarrollando tecnología con un objetivo en común, salvar a los cerdos. Lo realmente interesante de esto es que están desplegando tecnología que solo ha sido usada en humanos, como sistemas de reconocimiento facial de voz y hasta robots que sirven la cantidad exacta de comida. China enfrenta la fiebre porcina africana, una enfermedad mortal que está amenazando el suministro de carne de cerdo en el país. Dicha enfermedad aún no tiene una vacuna, además de que se puede propagar por simple contacto. Ante esto, las empresas tecnológicas vieron una oportunidad de negocio y ya están implementando sistemas en algo que llamaron granjas del futuro. Estas granjas monitorean la actividad de los cerdos y trata de anticipar cuáles son los animales enfermos para así evitar contagios y que la enfermedad se siga espaciando. Debido a que el reconocimiento facial es bien conocido en China, ha sido rápidamente adaptado por estas granjas, donde sirve para detectar algunos rasgos que presentan los cerdos enfermos. Y pasando a otro tema, una aplicación inspirada en Tinder está ayudando a los agricultores a entrar en contacto con posibles parejas para su ganado. Llamado Tudder, un juego de palabras mezclando los términos Tinder y Other, ubre en inglés, permite a los granjeros escoger los perfiles de ganado que les gustan. Luego se dirigen a una página en el sitio web SellMyLivestock, donde pueden buscar más imágenes y datos sobre los animales antes de comprarlos. Los perfiles incluyen información valiosa sobre temas como el rendimiento en leche, el contenido de proteínas o el potencial de partos. James Bridger, ganadero y usuario de Tudder, dice que elimina el estrés del transporte para los animales y que puede rivalizar con los mercados tradicionales. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Soy Salvador Leal y lo espero a la siguiente. Agrotecnología Originaria del sudeste asiático, la mandarina es rica en vitaminas C, B1, B2 y B6. Actualmente, este cítrico se siembra en 19 estados de la República Mexicana. Dentro de los cultivos de cítricos, la mandarina es el que mayor cantidad de fruta ofrece por hectárea cosechada. Por ello, buscando elevar las ganancias y la generación de empleos, citricultores del estado de Hidalgo buscan elevar la producción de la mandarina danzi. En la comunidad de La Corrala, municipio de Huejutla, Hidalgo, Gerardo Leiva Montiel, citricultor, resaltó la importancia de que los productores se organicen para obtener una mayor calidad y producción de mandarina. Anteriormente no aplicábamos nada y la gente se acostumbró a que no aplicaba nada. Entonces, precisamente por eso se nos ha venido mucha plaga, porque no aplicábamos nada. Ahorita que estamos aplicando y nos estamos organizando, queremos seguirnos organizando para que todos vayamos aplicando los productos, aplicándole algún producto para que nuestra fruta no se caiga, no se eche a perder tanta fruta. Pero para lograr la calidad óptima del producto, hay que trabajar en la sanidad de este, pues son varias las plagas y enfermedades que pueden afectar los cultivos del cítrico. Por ello, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Hidalgo apoya a los productores con la asesoría y el equipo necesario para esta labor. Así lo dijo el coordinador del combate al Juan Lombín, Eddie Arroyo Cruz. Se hacen brigadas de control, se les facilita el producto químico o biológico en su caso, ellos las aplican, se les facilita cuando alguna comunidad no tiene el suficiente equipo para aplicación, se les facilita en calidad de préstamo y los productores hacen las actividades de control. Gracias a la cooperación entre productores y técnicos asistencialistas, se evita la caída parcial o total de la fruta causada por la mosca de la fruta, o la contaminación por parte del Juan Lombín o Dragón Amarillo, que se encuentra presente en algunos de los árboles ubicados en casas particulares de los habitantes de la región. El cilantro es una hierba aromática que se utiliza en la gastronomía mundial. En México, el estado de Puebla es el principal productor de cilantro. El nombre científico del cilantro es Coriandrum sativum y pertenece a la familia de las apiáceas. Su aroma agradable y penetrante y su fuerte sabor le han colocado en un lugar especial en las cocinas del mundo. La producción de cilantro en México asciende a más de 100.000 toneladas anuales, de las cuales aproximadamente la mitad se cultiva en el campo poblano, lo que ubica a Puebla como el mayor productor de cilantro en nuestro país. Por sus condiciones climáticas y geográficas, en casi una cuarta parte del estado de Puebla se cultiva cilantro. 49 de los 217 municipios poblanos tienen entre sus principales actividades hortícolas la producción de esta hierba aromática. La Unión de Exportadores de Hortalizas del Estado de Puebla especifica que el cilantro es uno de los 10 cultivos más importantes de la entidad. La mayor parte de la producción de cilantro es para consumo interno. Pero por ser el producto fresco de mayor demanda en el mercado exterior, un porcentaje importante se envía a Estados Unidos y Canadá, pero también se exporta a Europa. La superficie total de cilantro en el estado de Puebla abarca más de 3.000 hectáreas y el rendimiento promedio de este cultivo es de 9.2 toneladas por hectárea. En el estado de Puebla sobresale la región agrícola de los Reyes de Juárez, con 62% de su suelo dedicado a la producción hortícola y una superficie de 3.000 hectáreas únicamente al cultivo de cilantro. Los principales municipios productores de cilantro se ubican en la parte centro y sureste del estado y una parte de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Citas, frases y proverbios. Un gastrónomo con el tiempo se hace cada vez más simple. Es en la simplicidad donde está la alta gastronomía. Carlo Petrini, sociólogo político y escritor italiano, fundador del movimiento Slow Food. Hoy en día existen sustitutos del azúcar que son naturales y más nutritivos. Este es el caso de la panela o piloncillo, un endulcorante natural que procede de la caña de azúcar pero que no se refina. La panela no sólo nos aporta sacarosa, cuyo contenido varía entre un 75 y un 85%, sino que también nos aporta nutrientes como glucosa, fructosa, vitaminas, minerales y menos calorías. Gracias a su aporte en fructosa y sacarosa, este alimento es rico en carbohidratos que nos aportan energía al momento. Es un alimento rico en vitaminas del grupo A, B, C, D y E. Nos proporciona minerales como son hierro, calcio, fósforo, zinc o magnesio. Gracias a su amplio aporte en nutrientes, el piloncillo se suele recomendar cuando padecemos anemia o falta de hierro en el organismo. Debido a que es rico en calcio, resulta un alimento perfecto para proteger nuestros huesos y dientes. Otro de los beneficios de la panela es que es un alimento que endulza las comidas de forma natural y saludable, por lo que la glucosa en la sangre se reduce de forma notoria. La panela es un tipo de azúcar muy consumido en Filipinas, Asia del Sur y sobre todo América Latina. En estos lugares se utiliza para endulzar jugos, tés, infusiones, refrescos, mermeladas e incluso galletas. Recuerde que todo el consumo de azúcares debe ser con moderación. Aunque el piloncillo es un endulzante natural, sigue siendo azúcar. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Las hecheverias crecen de manera silvestre y son conocidas como plantas suculentas porque tienen la capacidad de almacenar agua en sus hojas, principalmente en los periodos de humedad. México logró rescatar 140 variedades de hecheveria o rosa de alabastro, una planta ornamental endémica de nuestro país que se encuentra en peligro de extinción. De la familia de las llamadas suculentas, por sus pétalos gruesos, la hecheveria tiene colores que van de rojizos y morados hasta rosas y verdes. Al igual que las cactáceas, la hecheveria es capaz de vivir en ambientes desérticos o áridos y contiene activos que permiten su uso como antiséptico y antioxidante. El Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, a través de la red Echeveria, coordinada por Jerónimo Reyes Santiago, investigador de la UNAM, ha logrado reproducirla en viveros en el municipio de Villaguerrero, en el Estado de México. En México está concentrada el 85% de este grupo de plantas, por lo menos medio millón de ejemplares para cada vivero que tenemos. Actualmente hay tres grandes viveros de este modelo que hemos creado, tanto institución del gobierno como de la Universidad Nacional. Por sus propiedades medicinales, la idea es comercializar la hecheveria, principalmente hacia los mercados internacionales. Ya hicimos una prueba al mercado coreano y la planta llega perfectamente sin raíz, sin sufrir daño por dos meses de transporte. Entonces estamos seguros de que no hay ningún problema para poder comercializar este grupo. Lo único que necesitamos es aumentar el volumen. Los investigadores y productores han asegurado las variedades de Echeveria ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Luis Julio Ramírez Rincón, jefe de este servicio en el Estado de México, explicó la importancia de esta acción. La finalidad de proteger una variedad, obviamente es para tener la certeza de que es un material nuevo generado para satisfacer necesidades del cliente y obviamente tener una protección legal sobre ese producto. La red Echeveria está formada por ocho instituciones con más de 25 integrantes y tiene el objetivo de facilitar la exploración en estados donde se tiene poco registro de especies. Actualmente ya tenemos el 98% de este grupo. Su uso principal son ornamental principalmente, aunque en algunos lugares se utiliza para cuestiones de limpieza bucal y últimamente se ha detectado un uso más, digamos, medicinal en lo correspondiente a antioxidantes, con la finalidad de cruzarlos y obtener semillas y obtener híbridos para nuevas variedades. En Guerrero, hasta antes de 2010, solo se tenían dos registros de esta especie y en ese año se agregaron ocho nuevos. Ahora también en Hidalgo y Oaxaca, además del Estado de México, se busca continuar con la conservación de las Echeverias. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Abre la boca que te va la sopa. Advertencia que se le da a alguien para que se prepare y no se sorprenda por lo que se le va a decir, hacer o dar. Se expresa para no tomar desprevenida a la persona a la que se dirige. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.